El productor Raúl Lecsona le ofreció trabajar en la telenovela Muñeca Brava. Allí interpretó el papel de la tercera en Discordia entre Natalia Oreiro y Facundo Arana. Destacada en la participación de telenovelas y varias películas, Baño de damas entre ellas. Asimismo, ha participado en dos capítulos de Mujeres asesinas. Serie realizada por Vista Productions para el canal RCN, donde protagonizó el capítulo Mariela Envenenadora y coprotagonizó el capítulo Elena Protectora. Forma parte de la serie de Fox Tele Colombia para el canal RCN Sin Retorno y también participa en la adaptación colombiana de Amas de Casa Desesperadas para el mismo canal. En 2010, participa en el episodio Marta, manipuladora de mujeres asesinas, México. En 2014, fue diagnosticada con cáncer de seno, haciendo así su lucha para superarlo.